Empleado público adscrito a la inspección de tránsito municipal denuncia acoso laboral por parte de su jefe inmediato, el cual lo tiene sin salario ya por más de dos meses. La denuncia no obstante va hacia la administración municipal actual. Se precisa contra el inspector de tránsito, quien según Fernando Uccelli, agente de tránsito de Sonsón, le ha hecho la vida imposible. Por ejemplo, fue trasladado al Magdalena medio sonsoneño, de donde había sido retirado por amenazas contra su vida. No me explico porque si yo ya tuve la experiencia, fue grata a pesar de todo, de cuatro años y ocho meses en Magdalena medio, porque si todos tenemos la igualdad de condiciones, no envían otro agente de tránsito. Yo me iría si no hubiese tenido la novedad en la zona, ya que la gente de allá es muy agradable, tanto como la de acá. O sea, me llama el día 19 a las 5 y 40 de la tarde el señor Jesús Antonio y me dice que por favor le entregue los elementos de trabajo y que yo quedo apartado a partir de mi servicio. Queda apartado del servicio a raíz de la situación que vivo, hasta que se me finara mi situación jurídica con la alcaldía. Yo le digo que dónde está la resolución, en el acto administrativo, o un documento que exija dicha, aparte del servicio. Me contesta que no le interesa, que hable con el alcalde, hable con el jurídico, con quien se le dé la gana, hasta le dije que por favor me va a dar el tonito de la voz, que yo creo que no le estaba faltando al respeto. No hay nada hasta el momento que pueda ser diferente a dicha situación. Evidentemente, si ustedes miran, en este momento no porto mi comparendera, mi comparendera la tengo yo guardada, que esté de esas electrónicas, ya que él ordenó que no me fuera habilitado, o sea, que no me cargaran los rangos. Al igual me pidió el radio de comunicaciones. Según señala el agente de tránsito, no entiende el por qué, si debió ser trasladado del Magdalena Medio por amenazas contra su vida, hoy desde el mismo municipio pretenden regresarlo allí, poniendo en riesgo su vida. Ha sido un alejamiento de todo, les ha prohibido a mis compañeros de que trabajen conmigo, no me están pagando por desacato supuestamente, yo refuté, como les dije anteriormente, ese oficio. La verdad, yo no me puedo ir para allá, por mi seguridad, por mi integridad y por mi familia, ya que como muchos saben y han llevado sus notas, tengo a mis padres lejos, sin embargo mi madre, aparte de ser mi madre, es una gran amiga, pero me preocupa su situación de salud a raíz de los nervios que tiene. No tengo un descanso, no tengo una tranquilidad. La paz se me acabó. El señor Jesús Antonio, según mucha gente de la misma comunidad, lastimosamente no lo sostienen, tengo uno o dos testigos por el momento, pero no sé si se me vayan a ir a contrariar en ese instante y se arrepientan, pero aparentemente él habla de que yo ya no pertenezco al municipio y quiero decirle a la comunidad sonzoneña, sigo siendo agente de tránsito. Llevo 13 años perteneciendo al municipio, aportándoles a ustedes con respeto, con dignidad, con educación. Creo que la gente no tiene que dar ni siquiera de corrupción. No sé cuál es el ataque que él tiene contra mí, pero es incómodo. Para Fernando Buccelli han sido unas semanas muy difíciles a raíz de la persecución que está viviendo por parte de la administración, ya que sumado a la falta de salario, ha visto afectada su salud mental. Ya que me veo perjudicado en ese momento hasta con el mínimo vital de no recibir un salario, simplemente por desacato. Donde yo también lo respondí, hice mi respectiva denuncia, lo entregué al Comité de Convivencia, con copia al Ministerio de Trabajo y al Departamento Administrativo de la Función Pública. Ya ahorita y que estoy esperando es la tutela. Y ahí seguiremos, seguiremos en eso. La verdad, vuelvo y les repito, quedó claro, hasta el día de hoy no he visto el primer oficio, el documento donde diga que yo no pertenezco o que yo no debo laborar como agente de tránsito. Yo no recibo desde el 15 de septiembre de este año, no recibo salario. Y estoy así, en la lucha, pero pues Dios es grande y bondadoso. ¿Cómo ha hecho usted? ¿Cómo ha hecho? Tengo seres que me valoren, seres que me apoyan y que me aman. Mi familia, mi pareja, han sido un buen apoyo, tanto personal como económico. Sin embargo, pues ahí me defienden haciendo cositas que salgan y traspasos, rifas. Yo lo hago porque, pues hombre, me han distinguido en eso y no quitándole platica a la gente. En eso me he distinguido mucho, mucho y así va a ser. Esos son los valores y principios que me inculcó mi familia. Sonson TV Noticias trató de establecer contacto por vía presencial y celular con el señor Jesús Antonio Henao, inspector de Tránsito Municipal, para conocer su versión sobre las serias denuncias. Pero no fue posible, por lo cual nos comunicamos con el secretario de Gobierno, quien manifestó que se pondrían en contacto con nosotros para dar su versión. Pero hasta la hora y fecha de este noticiero no lo han hecho.